Hoy vamos con un video super especial, vamos a simular la carrera de Cristiano Ronaldo cuando era joven Vamos a ver hasta que equipo llega, hasta que potencial, si gana balones de oro, si gana títulos Vamos a ver si desde el Sporting de Lisboa vuelve al Manchester United O de aquí sale para otro equipo, aquí como ven aquí está Ronaldo joven con sus aretes, con su cintilla en la nariz Y con el número 28 que es con el número que comenzó en el Sporting de Lisboa Y aquí lo vemos, vamos a comenzar con una media de 75 Ahora si viene lo chido De extremo izquierdo que fue como comenzó a jugar en sus inicios y con una edad de 18 años Aquí lo vemos en la alineación titular de extremo izquierdo, así que vamos a comenzar Vamos al final de temporada a ver si hace algunos goles, si el técnico lo va a jugar de titular siempre, vamos a verlo Y bueno parceros, hemos terminado la primera temporada y como ven el Sporting de Cristiano Ronaldo joven quedó campeón de la Liga de Portugal Bueno lastimosamente el técnico no lo dejó jugar demasiado, solamente jugó dos partidos, una asistencia y un gol para Cristiano Ronaldo joven en esta primera temporada Vemos que ya llegó a 76 de global, subió un puntico con 19 años, así que vamos a pasar a la siguiente temporada a ver que puede hacer Cristiano Ronaldo Si puede hacer más goles, si el técnico lo va a jugar más Bueno parceros, ya estamos en la segunda temporada, vamos a avanzar a ver que va a pasar con Cristiano Ronaldo joven, si marca más goles o no, vamos a ver Bueno parceros, vamos a renovar a Cristiano Ronaldo, hasta ahora lleva una sola temporada, así que lo vamos a renovar para que esté, no sé, vamos a ver por cuánto tiempo lo renovamos Para que sigan el equipo, para que sea realista, no vamos a jugar una sola temporada y ya se va a ir del equipo, no es algo lógico Y ojito parceros, que Ronaldo juega la final de la Copa de Portugal, así que la vamos a ver, veremos si Cristiano Ronaldo hace golecitos en este partido Ojo que la tiene Ronaldo señores, si viene Ronaldo, que hace Ronaldo, que buen pase para este man, el número 5 y gol señores Gol del Sporting de Portugal, ahí participó Ronaldo por lo menos en el gol Ojito que se viene Ronaldo por la parte izquierda, se devuelve y la pasa para el número 7 que todavía no sé cómo se llaman Y golazo señores de Paulinho, esto va directo a levantar el trofeo Ahí está Cristiano Ronaldo, no ha marcado gol, pero bueno, no importa, está participando en los goles, que eso es lo importante Tiro de esquina para el Sporting, nada, nada, no hay nada, la tiene Ronaldo, pégale mijo Pégale papá, uy, se lo acaba de comer Cristiano Ronaldo hermano, qué mala suerte, pero bueno, seguimos adelante parceros Ojito que se viene nuevamente el Sporting y que golea a Gocalves, Gocalves, creo que se pronuncia 3 por 0, le ganan al Famalicao señores No ha hecho gol Cristiano Ronaldo aún, pero bueno, vamos a ver si tiene la oportunidad de hacerlo Ojito que se viene el Famalicao y gol del Famalicao, como se pronuncie, gol de Tavares, 3 por 1 papá Ronaldo está por la izquierda hermano, céntresela parcero, pásela a Ronaldo hermano, no sea envidioso Mucho hijo de la chingada, estaba solo Ronaldo acá por esta parte izquierda Muchachos, para los que están viendo así, también tengo un mod que modifica totalmente las cámaras Por eso se ve así de espectacular Y también puede hacer que los dos equipos jueguen como CPU Yo no estoy jugando, uy, ojito con este tiro Yo no estoy jugando, así que podemos ver el partido así espectacular en modo carrera Eso es lo espectacular de jugar en PC, parceros Así que estamos viendo aquí a ver si Cristiano Ronaldo solito, no con mi ayuda, sino solito Asciende y mejor aquí sacar a una Cristiano Ronaldo, parceros No le fue muy bien, no pudo hacer gol Vamos a ver cómo termina el partido y cómo termina la temporada para Cristiano Ronaldo, jovencito hermanos Y ojito que se proclama campeón en el Sporting de la Copa de Portugal Vamos a ver si en Liga quedó campeón o en qué posición ha quedado Lastimosamente Ronaldo no hizo goles en este partido Y aquí lo vemos ganadores de la Copa de Portugal, el Sporting de Cristiano Ronaldo Y vemos que en Liga ha quedado en la posición número 3, no han podido quedar campeones Vamos a ver si hizo goles, si jugó partidos o no Qué pasó con Ronaldo esta temporada o el técnico le tiene mucha rabia Qué pasa Parceros, en esta temporada solo un partido La final deja jugar a Cristiano Ronaldo solamente un partido esta temporada No sé qué le pasa al técnico Tiene un global de 78 más 2, ha subido 2 No sé qué le pasa a este técnico Vamos a ver la siguiente temporada Si no, yo creo que Cristiano Ronaldo va a buscar para dónde irse Porque tiene un global muy alto para la edad 20 años y 78 Y el técnico no sé qué le pasa, qué pasa hermano Mucha mugre, mucha mugre Suficiente, suficiente No, no, suficiente Llegamos al final de la temporada señores Vamos a la siguiente, a la número 3 Y no estoy mal porque después me empiezo a perder en cuántas temporadas llevamos Así que vamos a la tercera Y bueno, ya estamos aquí en la tercera temporada Vemos que tenemos un global de 78 con 20 añitos Pero el técnico no nos quiere aprovechar Veremos si esta temporada no nos aprovecha Yo creo que Ronaldo va a pedir salir del club Ya lo veremos Y parceros ha finalizado la tercera temporada con el Sporting Con Cristiano Ronaldo joven El equipo queda en segunda posición Pero en Copas Europeas graves eliminados por todo lado Ahora vamos a ver si hizo algo en esta temporada Si el técnico lo escuchó o no Bueno, ya estamos acá Y por fin el técnico lo escuchó 20 partidos, 9 goles y nada más Pero bueno, ya por lo menos jugó 20 partidos Parceros Vemos que en Champions jugó 4 partidos Hizo 3 goles Y en Europa League jugó un partido Pero los eliminaron porque de todas las competencias europeas los borraron Vemos que ya tiene un global de 80 con 21 años Vamos bien, vamos bien Veremos si en la próxima temporada llega alguna oferta o no Yo creo que puede ser posible Vamos a ver parceros Final de temporada y vamos a ir a la cuarta temporada Señores, ya 4 temporadas con Cristiano Ronaldo joven Veremos si lo compra algún equipo Si llegan ofertas o no Veremos Ni siquiera la selección de Portugal lo ha llamado Porque no ha jugado mucho Así que veremos que pasa en la próxima temporada Y bueno parceros Ya estamos en la cuarta temporada Y miren esto Ahora el técnico nos elige como capitán del equipo Cuando no nos deja jugar prácticamente nada La verdad está loco este men Tenemos 80 de media, 21 años Y vamos a ver como nos va en esta temporada Vamos a jugarnos otra A ver si esta temporada si rompemos en goles sin asistencias Vamos a ver que pasa en esta temporada parceros Vamos allá Parceros no lo puedo creer Terminamos la temporada Y el Sporting de Cristiano Ronaldo Desciende parceros No lo puedo creer Que porquería de equipo Señores Ahora vamos a ver que hizo Cristiano Ronaldo En la temporada A ver si hizo goles o no Que fue lo que hizo Y aquí lo vemos hermanos Cristiano Ronaldo Ahí si lo dejó jugar Prácticamente todos los partidos Ahí si lo dejó jugar Hizo 29 goles Y una asistencia No lo puedo creer hermanos En la UEFA Champions League Como estamos viendo Seis partidos Seis goles Y en la Liga de Portugal Hizo 23 goles Y jugó 34 partidos Creo que lo jugó todos Pero no hermanos Como va a descender Esto si es una noticia muy triste Supongo que Cristiano Ronaldo Se va de este equipo Supongo que es lo más obvio Y ojito parceros Porque ya han comprado Cristiano Ronaldo Me imagino que ya vieron Que equipo lo compró Lo compra el Inter de Milán Hermanos Aquí ya van a negociar la compra Así que la verdad Es un gran equipo Ya vamos a ver Como le va a ir En este nuevo equipo Del Inter de Italia Señores Así que vamos a ver Como le va a Cristianito En este equipo hermanos Porque en el otro La verdad Fue una decepción total Y encima Descendían a segunda división Y bienvenido Cristiano Ronaldo Joven Al Inter de Milán Parceros Una nueva etapa Para este jugador Jovencito Ojalá le vaya bien Porque en el Sporting No le fue muy muy bien Que digamos Y aquí está parceros Cristiano Ronaldo Nuevo jugador Del Inter de Milán Por 37 millones Han comprado Nuestro Ronaldo Joven Parceros Que bien Por este jugador Eso vamos a ver Como le va en el Inter de Milán Vamos a dejar Este capítulo Hasta aquí Si les gustó Y quieren apoyarme Déjenme un like Una meta de unos Que unos 100 likes Por ahí Mínimo unos 100 likes Para subir el segundo capítulo A ver como le va A Cristiano Ronaldo Joven En este Inter De Milán Parceros Y a ver como termina Porque ya que Esto es muy muy largo Entonces toca hacerlo Por capítulos Nos vemos en un próximo video Suscríbete Si no lo estás Te cuidas Chao chao